Bien, empezaremos a hacer un repaso de lo que son las palabras antónimas y para ello vamos a empezar conceptualizándolas. Entonces, debemos decir que las palabras antónimas son aquellas que expresan significados contrarios, opuestos, diferentes o antagónicos entre sí. Veamos el ejemplo. La palabra día es totalmente opuesta a la palabra noche. Observemos otro ejemplo. Primero las imágenes y te darás cuenta que la palabra frío es totalmente opuesta a la palabra caliente. Para concluir, otro ejemplo. Y la imagen nos muestra a un hombre fuerte y otro demasiado débil. También debemos tomar en cuenta que hay ciertas clases de palabras antónimas. Entre ellas vamos a mencionar a las palabras antónimas recíprocas, a las palabras antónimas graduales y a las palabras antónimas complementarias. Se llaman palabras antónimas recíprocas porque expresan una acción mutua, una acción bilateral, tal como lo observas en la imagen. Y el ejemplo dice dar y recibir. No se podría pensar en la acción de recibir si no hubo una acción previa de dar. Las palabras antónimas graduales son aquellas que admiten un término medio entre ellas. Por ejemplo, entre frío y caliente se admite lo tibio. Finalmente tenemos las palabras complementarias y estas son las que expresan contrariedad también en sus significados. Sin embargo, no se puede pensar en que existan las dos palabras de forma paralela o el significado de ellas en todo caso. Por ejemplo, vivir y morir. No se puede pensar en que algo está vivo y muerto al mismo tiempo. O se está vivo o se está muerto. Esto significa que las palabras antónimas complementarias, para existir una de ellas, necesariamente la otra tiene que dejar de existir. Ahora bien, algunas veces necesitamos formar palabras antónimas y lo debemos hacer usando algunos prefijos. Por ejemplo, la palabra humano. Si quieres formar un antónimo, puedes utilizar un prefijo y su antónima sería inhumano. Tenemos otro ejemplo, la palabra argumento. Si quieres formar un antónimo, puedes utilizar otro prefijo y tu palabra sería contra-argumento. Un ejemplo más, la palabra obediente. Si quieres formar un antónimo, puedes utilizar otro prefijo y en este caso sería des. Y tu palabra nueva sería desobediente. Bien, eso es todo. Si tienes alguna duda, tienes tu documento de respaldo en la plataforma educativa. Gracias.